Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Porque se siente rea toda mecha, cuando me aviento el tercer calor Tomando vino se van las penas y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas, pa' darle gusto a mi corazón De cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de verlas, cuando me aviento el tercer calor En las cantinas me doy la vida, y en las banquetas un resbalón Ay, que almocitas se ven las calles, hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré Vengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de verlas, cuando me aviento el tercer calor